Karen, te amo, despierta por favor Por favor, por favor Princesa, nunca te abandonaré princesa Ok, Jadren, solamente di hola a Marinette, de manera casual, no hay manera de que lo arruines Tienes que hacerlo cool, ser cool, tú eres cool Hola, Adrien Soy cool Lo sé Creo que ella está empezando a enamorarse de mí Entonces, mi lady, ¿y si nos casamos? Es una broma A menos que... ¿Quieres escuchar un chiste de química? ¿No? Así que, ¿es eso o no? Oh, lo siento, ¿quieres una reacción? Ella es perfecta para mí Entonces, mi lady, ¿tú sabes cómo podemos vencer este desastre pandémico? Oh, por supuesto que sé Solo necesitas... Mantener la distancia ¡Ladywood! ¡Te tengo! ¿Con cuidado? Sí ¿Cackno? Sí, estoy aquí Oh, gracias a Dios Mi lady, ¿estás bien? ¿Qué pasó en el futuro? Buenas noches, Cat ¿Viste eso? ¡Me guiñó el ojo! Tal vez, tal vez, tal vez le gustó a ella Ah, ah Mari, ¿qué ha pasado contigo y Cacknoa? Cuando no está luchando contra el crimen, está contigo Ustedes siempre están coqueteando También los he visto tomados de la mano Ah, ah Él es solo un amigo Ah, ah Solo un amigo Hola, bebés Bueno, espero les haya gustado bastante el fandom En verdad me esforcé bastante en traerles fandom Perdón por haberme tardado bastante Y pues nada Mis bebés Hay nueva dinámica para los saluditos Para los que quieren regresar a los saluditos Es que no podía volver a hacer esas decisiones porque me tardaba más Pero ahora sí Esto consiste en ser de las primeras 10 personitas En comentar cuál fue su parte favorita en el fandom Y ya de ahí yo los voy a estar leyendo Y pues claramente van a tener que dejar un comentario Un ejemplo Ah Me gustó bastante la parte en donde Cacknoa le dio un beso a Ladybug ¿Me puedes dar un saludito, please? Y yo voy a estar dándole saluditos especialmente con la voz de Marinette Bueno, con la voz que le pongo a Marinette Un ejemplo Ah Un saludito a Emma Agress Jejeje Y pasar su comentario Ya que pues con una bonita decoración En verdad espero no se vayan a molestar Es que realmente hay muchísimas personitas que Que Jejeje Que piden bastantes saludos Y a veces pues Estarlos saludando especialmente No voy a poder Porque como voy a tardar más Así que perdón Otra vez una disculpa Y aquí les voy dejando un nuevo fandom Bueno, ya lo vieron Jejeje Así que yo me despido Mi nombre es Marinette fandom Y hasta luego Bye Bye